El tema del combustible, ya está Jimena Latorre para hablar de lo que está pasando con la falta principalmente de gasoil en gran parte del país. Y hablando justamente de la venta de gasoil blue o paralelo. ¿Cómo le va, diputada Sergio? Y Noelia, la saludamos de este lado. Gracias por estos minutos. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, el problema real, usted lo ha comentado, lo ha publicado también Diario 1 en las últimas horas. Lo venimos contando durante toda la semana. ¿Qué están viendo ustedes los legisladores con respecto a lo que está haciendo el gobierno? Y la preocupación del sector productivo, también no solamente los choferes de camión, el que hace un flete que no tiene para poder circular por varias rutas del país. Bueno, junto con un grupo de legisladores del radicalismo, presenté un proyecto, un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional. Y no tan solo a la Secretaría de Energía, sino a las empresas que son las encargadas de la importación del gasoil, entre otras cosas. También del GNL, que son el ENARSA y CAMESA. Porque, bueno, como cualquier ciudadano a pie puede experimentarlo en estos días, y es algo que incluso ya se venía viendo respecto a la industria, las restricciones a la industria, y en particular en la época de cosecha también, el faltante de este combustible, que responde también a faltantes de otros combustibles, como es el gas. Y la sustitución del gas en algunos lugares, como por ejemplo en las generadoras térmicas de, perdón, en las generadoras térmicas de la provincia de Buenos Aires, donde se sustituyó este gas por gasoil, por los precios internacionales del gas, y por la falta de divisas que tiene este Gobierno Nacional para hacer frente a esas importaciones, y eso acarrió, bueno, lo que era previsible, pero que no lo previeron, o que, previéndolo, no pudieron evitarlo. Los faltantes hoy, en los surtidores. Cuando, paradójicamente, las refinerías del país tienen capacidad ociosa, y eso es una de las informaciones que pedimos en este pedido de informe, ¿no?, que expresen detalladamente por destilería cuál es la capacidad ociosa, porque la realidad que se vive en Mendoza, si bien es crítica, no es la misma que en otras provincias, porque tenemos una, tenemos proximidad con nuestra destilería. En el caso de otras provincias, más alejadas, sobre todo las provincias del norte, no tan solo los afecta esta lejanía, sino también el consumo de los ciudadanos de países vecinos que cruzan a comprar combustible en nuestro país, por tener precios subsidiados, y por ende resultan más baratos que en sus países, como por ejemplo en el caso de Brasil. Diputada, ayer Manzur dijo que están los dólares justamente para importar, y señaló que el problema se iba a solucionar en breve. Esto lo dijo ayer, el problema continúa, de hecho ayer a la tarde veíamos vehículos haciendo fila, buscando gasoil en las distintas estaciones de servicio con cuadras de cola, aparentemente ya para hoy había previsto un principio de solución, hasta ahora no parece ser así, ¿usted qué opina? Bueno, realmente tienen poco asidero los dichos del jefe de gabinete, que estén los dólares para hacer frente a esas importaciones, es poco creíble desde el punto de vista de que no están los dólares y si esos dólares están, tampoco van a reservas como para que nuestra moneda pueda tener un respaldo y una estabilidad que frene la escalada de la inflación que todos los ciudadanos también vivimos y conocemos a diario. O sea, es tan cierto como contrastarlo con la realidad que estamos viviendo. Bueno, estas importaciones que el año pasado llegaron alrededor de los 3.000 millones de dólares, este año por lo menos van a llegar a los 5.000 millones de dólares, y no es tan solo la de gasoil, sino hablábamos también las importaciones de gas y de GNL en particular, que en 2021 se compró a 8 dólares del millón de BTU y este año por lo menos se va a pagar a 40 dólares del millón de BTU. Entonces, hagámonos una idea de cuánto es la cuenta de subsidios energéticos y de importación de combustibles que tiene el Estado Nacional como para darnos cuenta también si es posible que estén esos dólares para hacer frente en lo inmediato a las compras o no. Diputada, le pregunto, ¿esto se va a poner peor? Me refiero, estamos a principios de junio, mucha gente pensando en las vacaciones, el traslado de mucha gente que quiere viajar de un lugar al otro, transporte de media y larga distancia, no solamente el transporte de carga. ¿Qué ven ustedes y cómo se puede llegar a consensuar con el gobierno de que el combustible no es para hoy ni para mañana, sino que era para ayer? A ver, hay dos impedimentos para que esto en lo inmediato pueda solucionarse. La falta de visas de la que hablábamos recién y la falta de infraestructura para poder conducir la mayor producción local que eventualmente se logre. Esto quiere decir, ese gasoducto Néstor Kirchner que anunciaron como ya una realidad y una puesta en marcha, ni siquiera tiene listos los pliegos para salir a la calle a licitarlo. Entonces, tengamos una idea de la proximidad o la posibilidad de la proximidad a una solución. Realmente, estos dos condicionantes, si no los resuelven desde la macroeconomía, en particular el tema de las divisas, es muy difícil que podamos importar ese margen que falta para completar la demanda. La demanda mayoritaria y minoritaria de nuestro país no se alcanza a cubrir con la producción local. Hay que recurrir a importaciones y para las importaciones tenemos esta restricción que es que no tenemos los dólares para hacerle frente. Y eso es una realidad que, primero que nada, para poder solucionarla, el gobierno nacional tiene que asumirla. Bueno, el pedido de informe ya fue presentado. ¿Cuál es el próximo paso ahora? Además del pedido de informe, en las próximas horas vamos a estar haciendo una citación, pidiendo una citación para la cartera de energía, para el secretario de energía, porque no es tan solo una cuestión, como ustedes bien lo decían, aislada de materia energética. No tan solo compete a la energía, sino también a la productividad y al transporte de nuestro país. Entonces, tanto las comisiones de transporte como la de agroindustria y la de energía son las que necesitamos respuestas desde el Congreso de la Nación y en ese sentido se va a pedir la citación del secretario de Energía de la Nación. Muy amable. Gracias, diputada.